Pues el proceso electoral en el municipio de Tulum ya va tomando forma, resulta que durante este viernes 20 capacitadores electorales del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo que pertenecen al Consejo Municipal del YECRO, pues bueno, comenzaron con las tareas de notificación a las 1.400 personas, ciudadanos que quedaron elegidos o seleccionados, insaculados para formar parte de las mesas de casilla como funcionarios, tendrán de aquí hasta el 30 de abril para poder pues notificarlos y iniciar con su capacitación. Veamos la nota. En Tulum, como en todo el estado, este viernes dio inicio el trabajo de los capacitadores electorales que en una primera etapa deberán notificar a los ciudadanos insaculados por el Consejo General del YECRO de la lista nominal para ser funcionarios de casilla. En el noveno municipio, donde se encuentra el único Consejo Municipal, son 1.148 notificaciones que habrán de ser entregadas a igual número de ciudadanos. Sí, este es el evento formal en todo el estado. Hoy se está iniciando y dando el banderazo de la primera etapa de capacitación y notificación a los probables ciudadanos de funcionarios de mesa directiva de casilla. Son 1.148 personas insaculadas en el municipio de Tulum y son 20 capacitadores en funciones de notificación. Los capacitadores electorales son jóvenes en su mayoría e iniciaron a las 10 de la mañana su recorrido por las calles de la ciudad y las diferentes poblaciones del noveno municipio. Confían, dicen ellos, en entregar cada notificación y dar a conocer a cada ciudadano la importancia de cumplir cabalmente con la responsabilidad que implica ser funcionario. El plazo que tienen para cumplir con las notificaciones de los funcionarios de casilla es hasta el próximo viernes 30 de abril. Amables televidentes, hemos presentado la nota en la cuestión de esta política también, Eduardo, y pues también les presentamos la entrevista que da listo al personal que integra, que compone el Consejo Electoral Municipal aquí en Tulum. Así es, de hecho preparamos una entrevista de alguna manera amplia con cada uno de los consejeros y con la presidenta del mismo, en donde nos hablan de sus funciones, pero también cómo se prepara una elección y cuestiones legales que la ciudadanía debería conocer, sobre todo como parte de la cultura democrática y también electoral en nuestro país. Y pues con eso también, Eduardo, pues nuestros televidentes, pues la ciudadanía, el electorado, los militantes de los diferentes partidos y la población en general, pues ya conocen, ¿no? Conocen más o menos quiénes son estos funcionarios, estos empleados del Consejo Municipal. Ya ellos verán su opinión al respecto. Así es. Amigos de Informativo Tulum, qué bueno que siguen con nosotros. En esta ocasión nos trasladamos hasta la sede del Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo, del YECRO, aquí en el municipio de Tulum, donde se realiza una reunión de trabajo de este mismo consejo y donde vamos a hablar con los integrantes del mismo, quienes nos van a comentar sobre las funciones. Si usted pues no está muy empapado de esta información, recuerde que ya estamos pues en medio del proceso electoral para, pues bueno, se realizarán las elecciones este 4 de julio, pero previamente se tiene que realizar un trabajo de preparación y es el Consejo Municipal del YECRO quien se hace cargo de este. Y si usted quiere conocer un poco de qué actividades realizan, pues este va a ser el momento. Y en un momento usted va a conocer, en voz de los propios consejeros y de la presidenta del Consejo, qué actividades desarrollarán. Mi nombre es José Concepción Pérez Sub. Mi función dentro del Instituto es de consejero del Instituto Electoral de Quintana Roo. Como consejero tenemos las atribuciones de proponer diversas políticas y programas a fin de vigilar y hacer más transparente el proceso electoral. También la de difundir los derechos de los ciudadanos. El Instituto Electoral de Quintana Roo es un órgano desconcentrado. Toda vez que se elige durante los procesos electorales, que se dan en los municipios durante el periodo de los comicios. Esto es que no de manera permanente estamos, obviamente. De igual forma les solicitamos a las personas que cuando se acerquen más al Instituto a conocer sobre los derechos políticos que tienen, para que pues conozcan acerca de lo que es el proceso electoral. Continuando con este marco de seguridad que se debe dar a las elecciones y para proteger con candados que no haya mano negra, por así decirlo. Existe un programa que es conocido generalmente como el PREP. ¿Qué es este? Es el programa de resultados electorales preliminares, que es un mecanismo para informar oportunamente tanto al Consejo como a los partidos políticos, coaliciones, medios de comunicación y al público en general de los resultados electorales que arrojan la jornada. Estos se reciben dentro de un centro de acopio y transmisión de datos, conocidos como el CEDAT. Son los resultados que salen del acta de escrutinio y cómputo de las mesas directivas de casilla. Por lo que no omito manifestar que el PREP no es un cálculo de resultados, sino más bien tiene un conteo preciso de la información que sale directamente de ese acta de escrutinio y cómputo. Por lo tanto, no es un cálculo de resultados como lo serían las encuestas de salida o los conteos rápidos, las famosas consultas Mitowski y todas que existen. No, tiene datos fidedignos directamente a las mesas de casilla. Soy Marlene Aguilando Gómez, consejero electoral del municipio de Tulum. Nosotros estamos integrados en un consejo municipal único en todo el estado. Esto debido a que el municipio de Tulum, como es de nueva creación, no ha alcanzado su redistribución y todavía no contamos con una persona que nos represente ante la Cámara de Legisladores. Por ese motivo, el Consejo Municipal de Tulum es único en su clase en todo el estado. Cabe destacar que nosotros, los consejeros electorales, somos cuatro consejeros, más la consejera presidente, tres vocales. Nos vamos a encargar aquí en Tulum de llevar a cabo el proceso electoral bajo las normativas, bajo las leyes y de la manera más clara, prudente en todo el proceso electoral. Soy Rocky José Barrera Pol, consejero electoral. Nosotros nos encargamos de la preparación, desarrollo y del procedimiento electoral, del proceso electoral que se tiene que llevar a cabo conforme a la ley electoral, la ley orgánica. Todo esto ha pegado a lo que es la Constitución. Nuestro objetivo es llevar a cabo, conforme a lo que marca la ley, es este proceso, ya que como funcionarios públicos nosotros estamos obligados a la obediencia de la ley y solo nos es permitido lo que la ley nos marca. Únicamente estamos constreñidos a tener que cumplir la ley y solo lo que nos está permitido. Nosotros en ese momento nos encontramos cumpliendo, es un poquito complicado cumplir con la cuestión legal, dado que nosotros tenemos que ser muy obedientes y analizar casi con lupa lo que son las disposiciones para acatar completamente y acatar al pie de la letra lo que es la legislación. Ahorita ya se acaba de instaurar, se acaba de iniciar lo que es este consejo y lo que corresponde en ese momento es lo que es la notificación de lo que es el proyecto de la sesión.